Que se disponga a su libertad inmediata, que él conozca su audiencia de coerción en libertad, que es lo que procede, lo que sucede es que con el ánimo de exacerbar el morbo de la sociedad, el Ministerio Público suele hacer lo mismo. Es decir, solicitar órdenes de arresto para que los imputados comparezcan en ese Estado que atenta contra la dignidad de cualquier imputado, para que entonces eso genere presión en el ánimo de los jueces y puedan ser movidos por los siglos del Ministerio Público como si fueran títeres. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá? La magistrada Carabuz Alcón. Doctor, ¿por eso los arraigos no se presentan? No, los arraigos tienen que ver con la medida de coerción. Aquí estamos hablando del arresto ilegal e irrazonable de la General Biola. ¿Mira tan freta? Es que, bueno, mira.